Saludos mis queridos tubers americanistas, les informo lo más reciente del club, de acuerdo a lo manifestado por Ricardo Peláez. El equipo de Coapa, no piensa realizar, ningún fichaje espectacular, con lo que pone fin a toda la serie de rumores que han surgido por todas partes, no hay ningún plan para reforzar al América con estelares sudamericanos, o con alguna estrella europea, confía que la plantilla que tiene el equipo, es sumamente competitiva, y que en este momento la salida de Benedetto, es la única baja prevista como tal, ya que el propio jugador, solicitó al club, su salida, ante la falta de oportunidad en él. Equipo, en cuanto a Brian Lozano, jugador de las Águilas contratado en el semestre anterior, queda claro, que es una apuesta futura, ya que es muy joven y tiene un futuro brillante en el fútbol, de momento tuvo muy pocos minutos en el cuadro titular, una pequeña lesión, lo mantuvo alejado de la banca, y no vio mucha acción, como muchos hubieran esperado, mas sin embargo Brian será prestado a otra institución, para que tenga más minutos en la cancha, consolide su juego, y así como sucedió con. El rifle Andrade, regrese para convertirse en un titular indiscutible, ya que tiene el talento y la capacidad, para convertirse en un estelar del cuadro azul crema, Ricardo Peláez tiene en mente dos refuerzos más, para cubrir la baja de Benedetto y el préstamo de Brian Lozano, quien no se vende, solo será prestado afirmó, asimismo dijo que América está destinado para cosas grandes lo que paso queda en el pasado, y ahora hay que ver de frente lo que sigue, como podemos vislumbrar, los planes. De los emplumados son más sencillos de lo que muchos imaginaron, sin grandes estrellas, sin jugadores de renombre, eso si con un estadio remodelado, con una nueva playera, que como cada temporada es parte del negocio de una institución, pues al renovar la imagen cada seis meses, es para que el americanista ande a la moda con la playera, que portan los jugadores en la cancha, te mostramos como vestir a el América durante el centenario, no esperes grandes festejos, ni cosas espectaculares, solo imagen diseño y mercadotecnia pura.